La División ALA programó para esta jornada el segundo partido de la final del campeonato 2014. A la hora 21, en nuestro principal escenario deportivo estarán frente a frente Wanderers y San Eugenio. El equipo Santista, con la ventaja de haber ganado el partido anterior, de volver a ganar, obligará a otro encuentro ante el equipo bohemio. En el equipo del tanque contarán con el refuerzo del delantero artiguense de 31 años que actualmente defiende el ferrocarril de Salto, Carlos Vera. Los árbitros serán Matías Salsúa, Sergio Vicudo y Carlos de los Santos. La entrada general tendrá un costo de 80 pesos y el palco 100 pesos. Por el segundo campeonato sub-16 de fútbol femenino, segunda fase partido de ida, Cuñapirú de Rivera y San Eugenio de Artigas terminaron igualados 2 a 2. La Divisional B resolvió que se juegue la segunda fecha del torneo Liguilla denominado Manuel Queirolo mañana martes en el Estadio Matías González, a la hora 20 Misiones San Miguel, a la hora 22 Nacional Chana.